Hola de nuevo, bienvenidos a este tutorial donde aprenderemos a reducir el tamaño y la calidad de las imágenes del juego porque a partir del parche 3.03 muchos jugadores se han quejado porque en ciertos mapas les va lento el juego hay bajones de frames por segundo, aun cuando el juego dice que corre a 60 pero pues si se nota que disminuye bueno pues para eso vamos a tomar por ejemplo el mapa Grumpy Temple que es en el que más han quejado a mi también me ha pasado que de repente empieza a ir lento y pues esperemos que reduciendo la calidad de las imágenes se corrija ese error para eso pues vamos a abrir nuestra carpeta del juego de Brohalla y la carpeta Mapart están las demás carpetas de los demás mapas, vamos a buscar el que es el temple y pues estas imágenes son las que hay que reducir su tamaño de estas son 10.7 MB y de estas pues muy pocos kilobytes entonces básicamente nada más hay que reemplazar estas imágenes por unas de menor calidad está viendo como hacerlo y creo que hay tres maneras al menos tres de como disminuir la calidad o hacer que nos vaya mejor el juego para eso vamos a necesitar un programa llamado Fotofiltre aquí lo tengo el link de descarga se los voy a dejar en la descripción del video yo utilizo la versión 6.5.3 hay otras versiones más actualizadas pero a mi me gustó esta y pues nada vamos a ver voy a realizar una copia de seguridad de estas imágenes para no eliminarlas ustedes si quieren las pueden eliminar las pueden eliminar, yo no ahí está y pues bueno vamos a editar estas de aquí las vamos a seleccionar las vamos a arrastrar hasta Fotofiltre son algo pesadas se está tardando en cargarla y listo ahora vamos a editarlas vamos a seleccionar este icono de transparencia para que no nos salgan estos bordes blancos y va a disminuir la calidad de la imagen de tolerancia voy a ponerle 0 ok ya sabemos como ya se ve pues de menor calidad voy a darle a guardar y esto vamos a hacer con con todas las imágenes yo creo que voy a pasar esto en cámara rápida pues ya está regresamos a nuestra carpeta del juego y podemos observar como ya el tamaño de todas ha disminuido a 3.26 megabytes de los 10.7 que pesa el original y ahora vamos a ver como se ve en el juego no es necesario reiniciarlo bueno si estamos jugando la partida en ese mapa salimos y volvemos a entrar ya está ya está si se ve un poco disminuida la calidad a mí me está yendo lento porque estoy grabando pero creo que si ha mejorado se ven los bordes porque el fotofiltro no es tan bueno como photoshop pero pues es muy rápido para hacerlo si quieren ustedes pueden limpiar las imágenes aún más yo así lo dejaré no me importa y pues así es como se disminuye la calidad de la imagen pero ahora vamos a ver otra forma un poco más para mejorarlo que es con estos tres realmente son imágenes innecesarias vamos a darle para atrás a esta a esta y a esta y lo que vamos a hacer es dejarla transparente por completo esto me faltó ¿cuál es? y listo vamos a ver el tamaño ya ha desmolido todavía más 1.85 megabytes ahora es lo que pesa vamos a ver nos salimos aquí de de esta partida va mucho mejor el juego ya sin esas imágenes estorbosas no se ve tan mal mientras funcione bien no hay problema podemos utilizar y ahora vamos a ver la última creo que es la que mejor funciona pero no se va a ver también el juego van a ver por qué voy a salirme y ahora nos regresamos aquí bueno estos ya los voy a eliminar y voy a volver a utilizar estos que tenía recordemos que pesaba 1.85 megabytes creo con esas imágenes completamente transparentes en blanco y vamos a ver ahora el último método para reducir la calidad igual las vamos a arrastrar para acá es un problema porque tenía estas abiertas bueno estas yo creo que las podemos dejar igual le voy a dar no le puedo dar a ver guardar como descargas no bueno estas las que vamos a hacer es guardarlas pero no como png sino como jpng se queda aquí jpg jpg en este formato porque con esto podemos reducir la calidad del tamaño le voy a dar pero no la quiero guardar ahí y la voy a guardar en la escritoria ahí está y aquí en compresión le vamos a poner 10% vamos a poner la blusa y es lo que pega 40 pesa 47 megabytes kilobytes es muy 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 ligero voy a darle ok y vamos a hacer lo mismo con todas las demás recuerden yo lo estoy guardando en el escritorio listo déjenme ver que hacer con estas yo creo que igual las voy a dejar en transparente mejor las voy a dejar completamente en blanco vamos a nuestro escritorio aquí están expresiones en todo el escritorio y ahora lo que vamos a hacer es cambiar el formato vamos a hacerlo de una forma manual por ejemplo esta que es esta no sé por qué es PNG voy a eliminarla yo lo había hecho hace ratito y aquí está por ejemplo esta vamos a hacer propiedades y vemos que es JPG yo la quiero PNG si cambiamos tal cual tal cual el formato pues vamos a aumentar otra vez el tamaño así que lo que vamos a hacer es hacerle creer a al juego ojalá que esta imagen JPG es PNG para eso vamos a ir a nuestro buscador vamos a poner el cmd y pues vamos a abrirlo nos vamos a mover a al escritorio con el comando cd punto diagonal listo listo ya estamos esta es la terminal virtual y ahora vamos a empezar a mover los archivos vamos a renombrarlos pero por ejemplo este platform vamos a ponerle move esta el nombre del archivo y le vamos a poner el otro mismo nombre yo completo los nombres con la tecla el tabulador para hacerlo más fácil y aquí que dice creo que no puedo hacerlo más grande bueno JPG lo último vamos a ponerle png listo vamos a hacer lo mismo con las demás las demás imágenes que están en nuestra perpetua escritorio ahora no quiero el este de aquí vamos a ponerle el 2 y de igual manera 2.png que son ya he movido estos dos aquí ahora vamos a mover los grandes listo ya estos cuatro bueno la carpeta escritorio y ahora estos tres vamos a hacer vamos a hacer lo mismo porque igual los puse en blanco listo vamos a nuestra carpeta escritorio y ahora podemos ver que dice png pues bueno lo único que tenemos que hacer es moverlos para acá este por qué no no está en blanco bueno ahorita veo que lata el bottom aquí está vamos a hacer lo mismo si el motor y listo ahora podemos ver como todo esto solamente pesan 253 kilobytes ahora vamos a hacer lo mismo con la imagen de fondo porque si no se va a ver feo lo cual es esta y darle clic antes de darle guardar voy a hacer una copia de seguridad y ahora ya guardar la compresión y vamos a dejar el 10% y listo ya está vamos a ver cómo se ve se pierde el sidekick bueno igual en lugar de poner el color blanco podemos poner otro color como el negro o podemos dejar las imágenes de detrás transparentes estas tres es cierto no las puedo abrir porque no son en realidad png pero son estas y darle copiar rayos listo png los de la imagen de fondo blanca porque se recuerdan con fotofilter estas partes del mapa eran blancas se pueden pintar de otro color como les digo posiblemente negro y así ya pueden poner una imagen de fondo negro porque no se vea tan brillante el mapa vamos a ver cómo se verían bueno antes de engañar al programa para que piense que estas imágenes son png tendríamos que pintarla siendo jpg no lo voy a hacer porque si no el video va a ser ya más largo pero solamente vamos a ver con la imagen de fondo ya no la tengo por aquí esta podemos pintarla de negro ya quedó lastima menos los ojos ya nada más es cosa de estas imágenes cuando se hacen jpg se pinta lo lo blanco con negro para que se pierda con el fondo y y listo sería todo parece que si está mejor el juego así es un poco tardado es un poco tardado bueno pues de esta manera el tratar de engañar para que pesen todavía mucho menos las imágenes pero si no simplemente con la primera forma en la que redujimos el tamaño de las imágenes funciona bueno pues es todo si tienen cualquier duda pueden dejarla en los comentarios ya lo revisaré y trataré de contestar a la brevedad y pues esto no olvides suscribirse y hasta la próxima